¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Real Dragon Balls 992 El día de hoy les enseñaré a conseguir las habilidades de Black Rose Super Villano Que se consigue en las misiones secundarias 171 y 173 Comenzamos en la 171, aquí debemos llevarnos un equipo que evite que dañen a Ribrian y a Ginyu Estos deben terminar con más de la mitad de vida También necesitamos acabar la misión antes de 9 minutos Debemos eliminar al Gran Saiyaman 1 y 2 con un ataque definitivo De hacer todo esto correctamente obtendremos Lanza Divina y Filo Carmesí Se pueden obtener por separado también, el procedimiento es el mismo Y sería cuestión de repetir la misión, en caso de que solo les haya dado una Para la siguiente nos pasamos a la misión 173 Aquí la misión es de lo más sencilla, debemos llevarnos un equipo Y de preferencia espamear habilidades definitivas o especiales No precisamente contra todos los enemigos, pero sí con los que más vida tengan para terminar rápido la misión Deben terminarla antes de 9 minutos para desbloquear el evento secundario Y antes del minuto 12 para obtener la habilidad Por último, rematamos a Bills con ataque definitivo y así obtendremos Bomba de Rayo Divino Sin más, espero este tutorial les haya gustado Yo soy Rascaldi y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!